Información en vivo, noticias y servicios que a usted le interesan. Eso es Telepaís y así llegan nuestros titulares. Defensa de los bolivianos detenidos. La justicia chilena debe resolver dos recursos en las próximas horas. Paro médico confirmado. El gobierno anuncia sanciones para quienes acaten la huelga. Primero se ha hecho la solicitud de declaración de ilegal y en función de eso nosotros vamos a proceder ya evaluando la lista de médicos y médicas que hayan trabajado. Juicio a Gabriela Zapata. Realizaron una inspección a las oficinas de gestión social del Ministerio de la Presidencia. Un novio millonario. Testigo de Gabriela Zapata afirma que recibía millonarios regalos de un empresario chino. Víctima de feminicidio. Familiares piden justicia para Paola Omonte. Piden la detención de su pareja. Que no se quede este crimen impune. Que den con el autor y que le den su castigo. Lo único que yo pido. Inspecciona alojamientos en la zona Max Paredes. Autoridades detectan graves irregularidades. Reclaman los padres de familia. Hace un mes que alumnos de primero de primaria del Colegio Santa Rosa están sin maestra. Deben tener su maestra. Porque de igual manera nos están exigiendo las calificaciones. Y de dónde nosotros vamos a sacar. Pónganse la mano al pecho. Se rompe el contrato. El gobierno comienza a ejecutar las boletas de la empresa Isolux Corsal. Tensión máxima en Venezuela. Se reportan dos muertes en manifestaciones de oposición a Nicolás Maduro. En deportes. Juventus semifinalista de la Champions League. El Barça no pudo lograr un segundo milagro y se quedó en el camino.